¡Vámonos a desayunar y luego! ¿Safarrancho en el rancho? Mis velas, por favor. Hermosos, de verdad. ¿No tengo persianas? Ahora sí tengo. ¿Sí? No. Es bien. Eh, cortadito por aquí. Y, como siempre, mi juguito de naranja con un platanito. Para el body, así que nada, vámonos a limpiar mi cuartito. A few moments later. Listo. Vámonos. Me gusta el pelo. Esafarrancho en el rancho terminado, así que nada, vámonos a comprar. Que ayer se nos olvidó comprar pollito. Bueno, no se nos olvidó. Pero como nos vamos mañana para la finca, es lo que tiene. No voy a comprar el pollo ayer, sino hoy. Así que nada, vamos a comprar, que ya tenemos clase a las 11. Así que nada, vámonos. A few moments later. Listo. Hemos llegado a casa. Y ahora... ¿Qué se me queda? A ver, tú, ¿verdad? Y ahora para clase. Voy a comer mi vida de la ropa y para clase. Vamos a comer. A few moments later. Vámonos a comer. Bueno. Clase de hoy, estupendo. Maravilloso. Demasiados conocimientos, pero maravilloso. Y nada. Voy a ver un capítulo o dos. U, tres, cuatro, no. Que si no. Eras una vez. De temporada tres. Y nada. Y lo haré me daré un cortadito porque estaba pensando que está tarde. Y creo que no voy a salir porque... Como nos vamos mañana y regresamos el sábado, no podré subir los vídeos. Así que voy a editar los vídeos que tengo para programarlos para ustedes a las siete y media todos los días. Hasta el sábado. Que creo que ven. Creo. Si no, ya síganme por Instagram. Que ahí se enterarán todos los días si subo o no vídeos. Pero bueno. Vámonos a ello. Listo, pico, 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 listo. Ando cenando. Y exportando los dos vídeos. Uno ya está subido. Otro para mañana y otro para pasado mañana. Y bueno. Ahora me pondré a cenar mi vasito de leche. Aquí como siempre. Y nada. A mirar el Twitch de mi amigo Blatty. Y ando por aquí. Terminando de ver el capítulo de Eras una vez. El número... Número, número. Número no. Empecé ya la temporada cuarta. Cuarta, por Dios, Ana, no sé hablar. Número tres. Y nada. Eso. Me pondré a ver el Twitch de mi amigo Blatty. Y a recoger para irlos mañana. Así que nada. Vamos a ver si la actualización de mi gatita ya ha parido o está a puntillo de parir. Así que nada. Yo me despido por hoy y hasta mañana. Vamos a ver qué depara mañana. Qué nos depara mañana. Ja. No. No. Sí. No. 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 No.